Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Investigar en el aula como posibilidad de producción de conocimiento. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión a este evento de Analicet Palacios, quien es profesional del equipo de competencias de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenida Diana, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí hoy con ustedes para presentarles a los dos profesores que nos van a acompañar en esta conversación, en este conversatorio, la investigación en el aula como posibilidad de producción de conocimiento. Este conversatorio hemos querido nuestros dos profesores y yo que arranquemos con una pregunta, una pregunta para ustedes y para que de alguna manera ustedes nos vayan contando las impresiones que va generando esta pregunta para ustedes. Y esa pregunta es un poco ¿cómo contribuye la investigación a transformar y mejorar nuestras prácticas pedagógicas? ¿Cómo contribuye la investigación a transformar y mejorar nuestras prácticas pedagógicas? Y les invitamos especialmente a que en unos minuticos nos vayan contando por el chat sus impresiones, sus respuestas, las reflexiones que esa pregunta suscita. Voy a dejarles la pregunta en el chat que podamos contestarla. Esto también es importante o es interesante porque al final, digamos también a partir de las conversaciones y las reflexiones que los profesores John y Sara Victoria puedan compartirnos, pues podemos identificar qué otras preguntas o qué otras reflexiones enriquecen ese planteamiento inicial. Entonces ahí se los dejé en el chat para que puedan por favor compartirnos estas preguntas. Y sin más preámbulos, pues yo quiero darles la palabra, darles también la bienvenida a los profesores John Alexander Alba Vázquez, profesor de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana y director de proyectos especiales y regionalización de la Facultad de Educación de la misma universidad. Igualmente a la profesora investigadora Sara Victoria Alvarado Salgado, directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza Universidad de Manizales y Cinde y directora del doctorado de Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Bienvenida y bienvenido. Y bueno, sin más preámbulos, yo ya le doy la palabra a la profesora Sara Victoria. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, John, por compartir esta conversación y muchas gracias a todas las personas aquí presentes y a las instituciones, Ministerio y Universidad Los Andes, que hacen posible esta reflexión compartida con los maestros de nuestro país. A ver, yo quisiera situar mis aportes, te pido, Dianita, si ponemos la diapositiva, quisiera situar mis aportes en una reflexión en torno a cómo el acto de investigar y el acto de educar son dos actos que tienen que estar totalmente relacionados para que la educación misma y los maestros que están presentes en los procesos educativos puedan responder a los desafíos de la contemporaneidad y a los desafíos de la educación del futuro. Por eso quisiera desarrollar esta presentación en tres puntos generales y el primero tiene que ver con la investigación como capacidad de sospecha y de asombro que debe ser formada desde la primera infancia, pero que debe atravesar la vida de todos los educandos y los educadores en las instituciones educativas. Creo yo que el espíritu investigador nace en el momento que somos capaces de dudar de las certezas del mundo tal cual es, de las verdades que consideramos inamovibles, de los sentidos y las prácticas que hemos puesto en la vida cotidiana y que consideramos normales. Asimismo, la investigación resulta de la capacidad de asombrarnos frente a la realidad, frente a los fenómenos de la realidad. Realmente es allí donde surgen las preguntas auténticas que dan paso a un nuevo conocimiento en su intento por encontrar respuestas. Esta capacidad de asombro debe aprenderse desde el inicio y en ello resulta fundamental el papel de la educación y el papel del maestro como el eje de estos procesos. Si nosotros comprendemos que las preguntas de investigación ante la realidad necesitan ser respondidas desde modelos de creación de conocimiento que se constituyen histórica y socialmente desde un diálogo entre las teorías de las distintas disciplinas, con la filosofía, con el arte, pero también con los saberes de los actores sociales que aportan desde miradas diversas a nivel cultural, ahí podemos entender el papel de los maestros como formadores iniciales de los futuros investigadores. Por eso es vital que desde las tempranas edades, desde el inicio, ya los seres humanos aprendamos este modelo de la investigación y la creación. Bien, gracias. Apenas ahora la diapositiva dos. Yo te voy diciendo, Dianita, cuando pasarlas. Gracias. El segundo punto que quisiera, o la segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes, tiene que ver con un reconocimiento de algo que yo. Es algo que yo llamo la complejidad de la investigación como proceso histórico y social. Y cuando hablo de complejidad, no hablo de complicación, hablo de complejidad. Diría yo que la investigación es un proceso complejo de construir conocimientos, de construir sentidos, de construir prácticas, de generar conocimientos y de poder usar, apropiar, circular y aplicar el conocimiento en contextos específicos. Y este conocimiento que se produce es un conocimiento situado y depende de las tradiciones, depende de los intereses de quien está allí generándolo. En este caso, el maestro con sus estudiantes. Pasamos, por favor. Diría, en este sentido, que esta complejidad... Pasamos la diapositiva, Dianita, por favor. Gracias. Diría yo que esta complejidad de la práctica investigativa está expresada en que la investigación no es sólo una práctica científica, sino es una práctica subjetiva, es una práctica estética, es una práctica comunicativa, cultural, es una práctica ético-política, también, evidentemente, es una práctica científica. Veamos un poco más. Pasemos, Dianita, por favor. Como práctica subjetiva, la investigación tiene que ver con la biografía y la emocionalidad de quien investiga, sea el maestro, sea el niño o sea el joven. Asimismo, la investigación pasa por esos intereses nociológicos o por esos intereses extrateóricos. Y como práctica subjetiva, el acto investigativo está relacionado con la capacidad de abrir el pensamiento a nuevas comprensiones que implica actos cognitivos desde la crítica y desde la reflexión. Es una práctica que permea y construye al sujeto. Esto quiere decir que es fundamental el reconocimiento del investigador como un sujeto con intereses particulares, con experiencias, con creencias, con conocimientos previos que establecen una manera de mirar, de leer, de comprender la realidad. Como práctica subjetiva, la investigación rescata al sujeto particular, valida su voz, su saber, su emocionar, lo reconoce como un ser que está parcialmente determinado por su contexto y por su cultura, pero que es fundamentalmente un ser que asume o que se asume como alguien que participa en la co-creación en todo momento. Pasamos, por favor. Como práctica estética, la investigación da cuenta del fortalecimiento de esa capacidad de asombro del niño y del maestro, del desarrollo de su actividad. Fundamentalmente se constituye en acto de creación que permite inaugurar realidades alternativas a las que siempre hemos estado acostumbrados a ver, a vivir y a comprender. Lo estético en la investigación se refiere a la posibilidad de generar acciones intencionales que permitan crear, recrear y ampliar el mundo humano, social, físico, a partir de posibilidades de innovación. En el marco de la investigación en el aula, la investigación educativa tiene que ser una creación en sí misma, una creación además bella, que cautiva. Es una creación estética porque tiene que involucrar armónica y bellamente la mirada del niño, del maestro, del joven, para darle un sentido particular al mundo que quiere vivir. Pasamos, por favor. Como práctica comunicativa, la investigación solo es posible en el encuentro y en el diálogo con otros. Por eso la investigación no se hace en solitario, sino en relaciones intersubjetivas e interculturales que tejen miradas diversas frente al mundo en espacios simbólicos de creación de nuevos discursos, de nuevas prácticas, de innovaciones tecnológicas que solo son posibles mediante actos comunicativos y emocionales entre sujetos con visiones y experiencias distintas, diversas de la realidad. Pasamos, por favor. Como práctica ético-política, la investigación parte del reconocimiento y el diálogo con el contexto histórico en el cual deviene educativo. La práctica de aula reconoce que toda producción de conocimiento se genera a partir de unos intereses particulares y da cuenta de unas necesidades y particularidades propias de los grupos, las personas, los contextos en los que habitan los propios sujetos y en los que está inserta la institución educativa. Esta práctica está comprometida necesariamente con la transformación social. Por ello asume la educación como el principal espacio de socialización de la vida humana, donde podemos hacer una lectura crítica de la realidad para poder comprender las necesidades que demandan un conocimiento que tiene que ser construido en el seno de los procesos educativos y que tiene que realmente aportar al desarrollo de nuevas realidades. Y diríamos que esta tarea requiere que la escuela, la institución educativa, recupere su centralidad en la configuración de las culturas, de los saberes regionales. Para ello se necesita que el aula sea una experiencia abierta y situada en contextos y coherente con las necesidades y características de los actores. Abierta a las posibilidades que se derivan de la interacción y de los vínculos con los acontecimientos colectivos de las comunidades donde está presente la institución educativa. También está llamada a generar conocimientos que trasciendan las disciplinas y que se traduzcan en nuevos discursos, nuevas maneras de hablar, nuevas acciones, nuevos procesos sociales, científicos, tecnológicos, tecnológicos, pertinentes y útiles que convoquen la pluralidad de miradas sobre la realidad que estamos tratando de intervenir. Y esta opción implica reconocer a todas las personas y a todos los grupos como sujetos epistémicos e históricos con palabra y pensamiento propio, como interlocutores válidos y necesarios para la construcción de ese nosotros que tanto necesita nuestro país. Pasamos. Finalmente, la investigación como práctica científica implica de todas maneras la identificación y reconocimiento de un objeto, sujeto de estudio que es móvil, complejo, histórico y que por tanto demanda el uso de unos marcos epistémicos y teóricos que faciliten la lectura, el diálogo permanente con el fenómeno físico, social, simbólico, con los actores allí presentes para poder producir nuevo conocimiento, producir comprensiones teóricas expansivas y provisionales. Y esto a su vez requiere la valoración, uso y cualificación de unos métodos que garanticen pertinencia, creatividad, que sepan leer las emergencias, pero que también nos den confianza, que tengan confiabilidad a los procesos, validez en la recolección y en el análisis de la información. Por otro lado, articular a las dinámicas mismas del quehacer pedagógico, aquellos presupuestos epistémicos de lo que significa investigar, pero para entender y vivir las prácticas investigativas como actos pedagógicos. Esto lleva a que tenemos que enseñar o estamos enseñando a investigar cuando enseñamos a saber preguntar, observar, escuchar, ejercer el pensamiento crítico frente a lo real. Estamos generando las disposiciones para la participación en la creación de conocimientos e instalar nuevas comprensiones del mundo desde la creatividad y desde el asombro. Pasamos, por favor. La articulación, pedagogía e investigación, entonces, debe hacerse fundamentalmente desde un maestro investigador en el aula. Nada más parecido a un investigador que un maestro. El maestro no repite, no simula, él actúa, crea, construye. Esto significa que no se puede enseñar a investigar sin vivir en carne propia la investigación, lo cual implica que los maestros deben incorporar en sus prácticas pedagógicas la tarea investigativa como una tarea propia, pero también como una enseñanza necesaria desde edades tempranas para gestar con los niños y niñas la posibilidad de aprender a ensayar, a experimentar, a desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, de generar diálogos múltiples, la resiliencia, el agenciamiento frente a la incertidumbre del mundo contemporáneo a partir del juego y del desarrollo del pensamiento crítico. Pasamos, por favor. El tercero y último punto que yo quiero desarrollar en mi intervención es cómo la educación del futuro incluye, incluye, perdón, la investigación, pero además de que la incluye como aprendizaje, la plantea como la práctica central del acto educativo. De acuerdo con la UNESCO desde el año 2000, dice que la educación de nuestro siglo se caracteriza, requiere ser una educación flexible, abierta, tiene que ser una educación inter y transdisciplinaria, es una educación centrada en la creación, en la solución de problemas, por tanto tiene que articular la investigación con la acción y con la innovación como respuesta y como posibilidad de dar cuenta de todos los fenómenos y las incertidumbres a las que estamos enfrentados. Forma la disposición para un aprendizaje permanente y desarrolla sensibilidad social y capacidades de comunicación entre los sujetos. Esta educación estimula el trabajo en equipo, en red, en colabor y facilita la comprensión intercultural de los problemas a través de diálogos entre diferentes formas de saber. Pasamos, por favor. La UNESCO también, más tarde, después de esta declaración inicial, nos ayuda a entender que las aulas como hoy existen van a desaparecer y cómo toda esta ampliación del espacio virtual va dando forma a una emergencia o dando, sí, a una emergencia como de una educación híbrida que tiene muchas componentes virtuales y presenciales. Es decir, que la interacción directa entre el maestro y el estudiante es cada vez menor y que, por tanto, la formación tanto del maestro como del estudiante es fundamental en el campo de la investigación. El profesor nos dice, no será un experto que transmita saberes, sino un motivador investigador que acompaña a preguntar, cuestionar, investigar, explorar, relacionar, crear y comprender. El juego, la simulación, el uso de las tecnologías, la investigación aplicada harán parte central del proceso de formación y eso tiene que estar presente desde el comienzo. Los libros de texto no serán más aquellos que nos ayudan a nutrir el conocimiento, van a ser reemplazados por aplicaciones, accesos abiertos y si los maestros no tenemos la posibilidad de enseñar a nuestros niños a mirar críticamente y a saber qué es lo que toman o no toman, deberíamos nuestro rol fundamental. Pasamos, por favor. Diríamos que, estando de acuerdo con el 2013, decimos que realmente la investigación conjugada con el acto educativo es la que puede ayudar a desarrollar lo que está demandando el mundo. Una actitud positiva, una motivación por el conocer, por el aprender, esa autodisciplina que nace del rigor del estar ensayando, estar repitiendo, estarse enfrentando a las cosas, esa capacidad de colaborar y trabajar en equipo, esa posibilidad de sabernos comunicar, de usar el pensamiento crítico para resolver los problemas, esa posibilidad de persistir ante lo que no comprendemos y de ser líderes y con pensamiento autónomo frente a las cosas. Pasamos, por favor. Para terminar, es importante recordar que en el Foro Económico Mundial nos dicen que para el año 2025, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, la relación del hombre con las máquinas va a estar 50-50, es decir, que ese relacionamiento directo con el maestro, decía yo, va a ser cada año menor y va a ser reemplazado por relacionamientos con las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ayudar a construir, ayudar a construir seres de la investigación, no personas parametrizadas, no. Necesitamos pensadores con flexibilidad, capaces de gestionar a través de múltiples medios el conocimiento y los saberes. Necesitamos colaboradores, creadores y no repetidores. Necesitamos creadores e innovadores y no consumidores de información y tecnología. Necesitamos usuarios activos de las tecnologías de la información. Necesitamos personas que puedan interactuar con máquinas, pero sin perderse humanamente. Por eso esta tendencia tan fuerte que hoy nos acompaña y que se llama la hiperhumanización digital que nos lleva precisamente a que nuestra relación con la máquina no la podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es a través del acto pedagógico aprender a no perdernos como humanidad en estos relacionamientos. Muchísimas gracias, profesora Sara. Yo olvidé decirles al principio, pues ella también estuvo, participó el año pasado en la Comisión Internacional de Sabios y bueno, todas esas recomendaciones que surgieron allí sobre la investigación de los y bueno, es un honor tenerla aquí en este espacio. Bueno, bueno, pues les invito a seguir, seguir dejándonos sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones frente a esa pregunta inicial que planteamos, ¿no? Y mientras tanto, pues yo le doy la bienvenida también al profesor John Alexander Alba de la Universidad de La Sabana. Él, como les había mencionado, pues es profesor de la maestría en pedagogía de la universidad, de esta universidad y es además director del director de proyectos especiales de proyectos especiales y regionalización de la facultad de educación en esta misma universidad. Entonces, pues nada, sin mayores preámbulos, le doy la bienvenida, profesor. Adelante y ya pongo la presentación. Muchas gracias, Diana. Bueno, primero agradecer al ministerio, agradecer a todos los participantes, 743 profesores ya conectados en esta conferencia. Agradecer a Sara Victoria esta oportunidad de diálogo. Y la idea es eso, que sea un ejercicio, diálogo alrededor de esta pregunta que se ha planteado como pregunta orientadora. Ya veo aquí en sus chat algunos comentarios frente a la pregunta que nos orienta. Bueno, yo he querido ampliar un poco el tema de la investigación. Si quieres, vamos a la anterior, Diana. Gracias. Y que giremos alrededor de este hilo conductor, y es cómo contribuye la investigación a la mejora y transformación de nuestras prácticas pedagógicas. Ya hacía Sara Victoria una excelente exposición de lo que significa investigar y cómo hay múltiples prácticas investigativas, ¿no? Lo subjetivo, lo creativo, también esta parte comunicativa asociada a la investigación, esta parte ética política que nos convoca como profesores, investigadores profesionales, y este último elemento también como una investigación científica. Y en cada uno de esos roles los profesores tenemos mucho que aportar. Ya lo decía Sara Victoria, es esencial, y es esencial y es una relación directa entre ese acto de enseñanza y ese acto educativo, la investigación como algo transversal a lo que hacemos los profesores todos los días. Entonces, esto nos va a ayudar a orientar esta discusión, esta pregunta. ¿Cómo contribuye la investigación a la mejora y transformación de nuestra práctica educativa o práctica pedagógica? Yo quisiera que tomáramos allí un primer elemento y ese primer elemento estaría enfocado en esos elementos que ya Sara nos mostró de práctica y ella también ya lo manifestaba. Y quiero desarrollar mi intervención alrededor de tres ideas. Una primera idea asociada con la idea del profesor como investigador. Y ya lo decía Sara, esto tenemos que tenerlo clarísimo en este contexto pedagógico. Una segunda idea, y es si nos reconocemos a nosotros mismos como investigadores, ¿cuál sería ese objeto de estudio? ¿Cuál sería ese fenómeno, esa realidad que queremos comprender como profesores? Y a la cual podemos aportar con conocimiento, pero también con una transformación directa de esa realidad. Esa sería la segunda idea. ¿Cuál sería ese objeto? ¿Cuál sería ese foco de comprensión al cual los profesores podemos contribuir con investigación y con acciones concretas? Y una tercera idea, que también ya se describía en esta dimensión de las prácticas científicas, asociada a las formas de investigar, a mirar cómo los profesores podemos hacer de este acto de investigativo algo cotidiano en nuestro quehacer profesional. Esas serían las tres ideas. ¿Reconocernos como profesor investigador? Segundo, mirar si somos investigadores, ¿sobre qué investigamos? Y una tercera idea, de qué posibilidades tendríamos para incorporar esa investigación sistemática, rigurosa, organizada, a nuestro diario quehacer. Entonces voy a tratar de describir estas tres ideas en este espacio. Regalas la siguiente. Entonces, iríamos a la primera idea, la idea del profesor como investigador. Es una idea reciente, es una idea joven. Todo lo que tenga menos edad que uno es joven, ¿no? Entonces, estamos hablando de una idea que en esta línea parte Inglaterra con el doctor Stinghouse en 1975. Reconocer al profesor como investigador. Hasta ese momento, incluso aún, todavía hay discusiones sobre si existen investigadores que generan conocimientos teóricos y profesores que aplicamos esos conocimientos teóricos. Profesores que dependemos de otros conocimientos para hacer nuestra acción de enseñanza. Stinghouse hace esta declaración que es vital. El profesor es un investigador y el aula es su laboratorio. Junto con su compañero de trabajo, el doctor John Elliot. Qué pena, Diana, se nos fue la presentación. Ya. Gracias. Frente con su compañero de trabajo, el doctor John Elliot, empiezan a trabajar esta idea, esta idea de una forma de investigación, de una forma de generación de conocimiento pacífico y teórico que podemos desarrollar los profesores como investigadores, pasando nosotros también a ser protagonistas de esta acción de investigación. Y allí se desarrolla toda esta idea de la investigación-acción educativa. Y esa es la primera idea. Los profesores somos investigadores. Y en esa acción de investigación tenemos la capacidad de generar un conocimiento, un conocimiento específico, un conocimiento práctico, un conocimiento teórico que puede ayudar a intervenir de manera efectiva nuestra realidad. Nuestra realidad de aula, nuestra realidad institucional, nuestra realidad regional, nuestra realidad de país y la realidad global, que en la cual somos actores centrales. ¿Me regalas la siguiente? Entonces, estamos hablando de una idea reciente, ¿no? Cercana. Aquí utilizo una cita que hace el doctor Elliot de su colega en su visita que tuvo a la universidad hace dos años. Y él decía esto, el doctor Steinhaus tenía bastante claro que era tarea de los profesores en su rol como investigadores construir una base común de conocimiento, la cual indica cómo efectuar cambios desde la experiencia en nuestros propios contextos de aula. Aquí ya se declara al profesor en ese rol. Es uno de nuestros roles profesionales, el de investigador. Todos los profesores somos investigadores y debemos aportar de manera consciente a esa construcción de esa base común de conocimiento. Lo decía Sara Victoria, la investigación tiene una práctica comunicativa, donde alrededor de esas subjetividades, alrededor de esas reflexiones, alrededor de esas ideas que compartimos en nuestro quehacer diario, podemos construir una base común de conocimiento que nos ayude a comunicarnos profesionalmente con nuestros colegas en cualquier momento. Y a partir de esa reflexión permanente sobre lo que hacemos en nuestra aula, crear, crear conocimiento. ¿Me regalas la siguiente? Bien, en esa idea de que el profesor es un investigador, vamos a trabajar sobre una idea que hemos venido desarrollando con los colegas en la maestría en pedagogía y una reflexión sobre cuál sería ese objeto de estudio, cuál sería esa realidad a la cual los profesores podemos aportar mayores comprensiones y mayores elementos de discusión de conocimiento colectivo que nos ayudan a entender, en este caso, lo que ocurría a diario en nuestra aula. Y hemos definido con los colegas y hemos intentado acotar eso que los profesores podemos investigar. Y hemos hecho una propuesta y es una propuesta para orientar esta investigación, esta investigación que los profesores podemos realizar. Y hemos definido que ese objeto de estudio puede ser un fenómeno que denominamos la práctica de enseñanza. Y nos hemos puesto de acuerdo como comunidad, profesores, profesores en formación, colegas, que hacemos la acción de enseñanza a diario y hemos tratado de acotar ese objeto, de hablar del objeto de estudio, de la pedagogía y tratar de acotarlo como la práctica de enseñanza. Entonces, vamos a hablar de ese objeto. Ese objeto que denominamos práctica de enseñanza tiene unas características. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Ese objeto que vamos a estudiar se caracteriza porque es un fenómeno que se configura en una acción institucional. Muchos de nosotros enseñamos y lo que nos lleva a enseñar es una relación institucional. Es una institución educativa, un colegio, una escuela, una universidad, la que nos da esa, nos indilga esa responsabilidad de enseñar a otros. Muchos de nosotros no fuimos formados para ser profesores. No pasamos por una facultad de educación, sino por todas las configuraciones sociales, políticas que se dan en nuestra realidad. Fuimos llamados a ser profesores y entramos a ser profesores sin una formación profesional previa. Pero fue una institución la que nos dijo que tú vas a enseñar. En ese momento que nos indigna esa responsabilidad, se configura un fenómeno, el fenómeno de la práctica de enseñanza. Nos vamos a enseñar y tenemos una responsabilidad, vamos a la aula. Igual quienes seguimos una ruta profesional, una formación de pregrado, una licenciatura, también configuramos una práctica de enseñanza en el momento que hacemos una acción contractual con una institución y empezamos a enseñar. Empezamos a hacer ese ejercicio formal de enseñanza. Y nos referimos a este objeto de estudio desde ese marco. Lo que hacemos todos los días nosotros como responsabilidad que nos hacemos a indilgados por una institución para enseñar a otro o a otros sujetos. Y eso es lo que vamos a discutir como posible objeto. Esa práctica de enseñanza. Esa práctica de enseñanza institucional tiene otra característica singular. No vamos a encontrar nunca dos prácticas de enseñanza iguales. Porque son prácticas históricas, son prácticas epistémicas, ya lo decía Sara Victoria. Son acciones que hacemos que están permeadas por esa acción que nosotros realizamos, por nuestra experiencia previa, por nuestra formación profesional. Nunca encontraremos dos prácticas de enseñanza iguales. Por lo tanto, es un objeto muy rico de análisis. También es dinámica. La práctica de enseñanza es un fenómeno que se transforma día a día, momento a momento. Nunca encontraremos dos acciones de enseñanza iguales en nuestro mismo quehacer. La clase que hacemos con un grupo en la mañana se transforma porque se adapta, se condiciona a las condiciones del nuevo grupo. Yo puedo ser profesor de matemáticas y enseñar a cuatro grupos de octavo, pero cada intervención, cada acción de mi práctica va a tener una connotación distinta, es dinámica. Y día a día va evolucionando. Y también es compleja. Es compleja en el mismo sentido que ya hablabas, Sara Victoria. No de complicada, sino de complejidad. ¿Me regalas la siguiente? Hemos identificado también tres acciones constitutivas. Todos los sujetos que nos dedicamos a enseñar, que ejercemos una práctica de enseñanza, hacemos tres cosas. Tenemos unas acciones previas de acción. Planeamos, organizamos lo que vamos a hacer en nuestra clase. Y tenemos muchas formas de hacerlo. Alguien nos decía en una investigación, yo no planeo. Eso hemos verificado que no es cierto. La sola acción de pensar, ¿qué voy a trabajar hoy con mis estudiantes en el bus? ¿Qué voy a hacer con ellos? Cuando voy camino, en la otra realidad, cuando voy camino al colegio, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a trabajar? Estoy haciendo una anticipación. Hay otras acciones, hay acciones que tienen componentes profesionales, donde yo defino objetivos, defino metas, diseño, actividades y estrategias de aprendizaje para lograr eso que se tiene. Son distintos niveles de planeación, pero todos los sujetos que enseñamos, planeamos. Y allí hay una posibilidad muy rica de generación de conocimiento pedagógico. Otra acción que hacemos dentro de esa misma planeación es planear actividades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, ¿cómo vamos a monitorear y a seguir esos aprendizajes de los estudiantes? Las dos están vinculadas y se encuentran en un lugar común, que es el aula. Es donde ponemos en juego todas estas actividades, todas estas acciones, todas estas interacciones entre estudiantes, profesores, saberes, que nosotros profesionalmente allí realizamos y ponemos en juego. Que también en esa acción y en esa característica de dinamismo de la práctica, la planeación, ese ejercicio anticipado no es un guión que llevamos allí paso a paso en el aula. Es algo que nos ayuda a anticipar, pero que en esa toma de decisiones profesionales estamos ajustando momento a momento allí en el aula, en esa acción de intervención. Entonces, todos los sujetos que enseñamos realizamos estas acciones. Hacemos acciones de planeación, dentro de las acciones de planeación planeamos acciones de aprendizaje, de actividades, situaciones de aprendizaje, y también realizamos acciones de evaluación de esos aprendizajes. Las planeamos, las ejecutamos en estas acciones de intervención. Pero hay un concepto que es distinto para nosotros. El objeto es la práctica de enseñanza, pero hay otro concepto, otro fenómeno, que denominamos práctica pedagógica, que es distinta. ¿Y qué la hace distinta? Si me regalas la siguiente, por favor, Diana. Esa práctica pedagógica parte de un acto pedagógico, que para nosotros, en la propuesta, es esa acción que solo puede hacer el profesor, de evaluar su práctica de enseñanza, su propia práctica. Evaluarla en el sentido de la evaluación como un ejercicio sistemático y riguroso de recolección de información para poder comprender lo que está ocurriendo allí. Ese ejercicio de evaluación de la práctica me puede ayudar a hacer una acción reflexiva. Cuando el sujeto que enseña hace una evaluación de lo que hace en su práctica de enseñanza y a partir de ello reflexiona, allí se configura el acto pedagógico. Estas dos acciones sobre su propia acción de enseñanza generan una nueva realidad, una nueva comprensión, una nueva aproximación a lo que está ocurriendo en su aula, que le permite comprender mejor lo que está haciendo, reflexionar sobre lo que está haciendo, teorizar sobre lo que está haciendo, y con ese nuevo conocimiento que genera de este modo puede volver a su práctica de enseñanza con el propósito de transformarla, de hacer ajustes conscientes. Ya decíamos que la práctica de enseñanza es dinámica. Todas las prácticas de enseñanza cambian, se ajustan. Pero en este ejercicio pedagógico, esa transformación ya pasa a un plano de conciencia, a un plano de intención, que esa intención se traduce en nuevas acciones de transformación en el aula. Y eso para nosotros sería lo pedagógico. Y lo ideal sería que todos en nuestra práctica de enseñanza migráramos a esas prácticas pedagógicas. Y aquí se da ese elemento investigativo. Porque aquí ya hay investigación. Cuando yo capturo información, trato de sistematizar lo que hago a diario, lo organizo, lo pienso, lo reflexiono y lo vuelvo a llevar a mi aula, estoy haciendo un acto investigativo formal que está generando un nuevo conocimiento pedagógico. Porque es el profesor quien genera conocimiento. Pasamos a la siguiente. Y esta lógica de investigación, que se incorpora a nuestro quehacer diario, porque esto lo hacemos todos los días. Todos los días ejecutamos nuestra práctica de enseñanza. Pero si la convertimos en objeto de estudio para evaluarla, reflexionar sobre ella y a partir de ello generar conocimiento, ya se convierte en un acto investigativo continuo del profesor. Que también le está ayudando a esa acción de reconocimiento de profesión, a su profesionalización. Porque de allí vamos a generar un conocimiento valioso, situado, estructurado en la propia realidad. Y que nos va a permitir intervenir en una realidad propia de nosotros, que es nuestra práctica de enseñanza. En esta línea hay muchas formas de hacerlo. Y desde la maestría en pedagogía hemos adoptado y adaptado una forma en la cual se ha ido desarrollando con el doctor Helio desde sus ideas en 1981, en los 80, sobre la investigación acción educativa, que ya se lleva a una forma de hacer. Y se ha denominado el estudio de dirección o el lesson study, que es una forma de investigar la práctica de enseñanza. Es simplemente una forma, un método, una metodología. Pero está centrada en esta idea, en esa idea del profesor como investigador de su propia práctica de enseñanza. Si me regalas la siguiente. Esta idea, es un sistema que se diseña para construir y compartir conocimiento práctico que involucra el aprendizaje entre maestros mientras nosotros investigamos, planificamos, enseñamos, observamos y discutimos una unidad básica que es la lección. Los profesores diseñamos lecciones de aprendizaje y si ponemos eso en torno a un ejercicio investigativo y desde allí miramos nuestra práctica de enseñanza con alguna estructura metodológica, podremos generar un conocimiento que podemos ir estructurando de una manera organizada y que nos va a ayudar también a comunicarnos con nuestros colegas y a comunicarle a otros colegas esas reflexiones, esas comprensiones a las que hemos llegado sobre nuestra propia práctica de enseñanza. Si me regalas la siguiente, Diana, por favor. Este modelo en adaptación surge de estos conceptos que ya vimos, la práctica de enseñanza y la práctica pedagógica y tiene elementos centrales. Esta forma de investigar implica la colaboración, una práctica comunicativa, como decía Sara Victoria. Tenemos que comunicarnos entre nuestros colegas, tenemos que generar lenguajes comunes, lenguajes profesionales, tenemos que llegar a acuerdos que entendemos por evaluación, porque es que la concepción de evaluación que tenemos en la misma institución es variada y es natural desde esa subjetividad propia, esa práctica subjetiva de nuestra acción, también hace que nuestras nociones de conceptos centrales en nuestra profesión, como la evaluación, como el currículo, como la práctica de enseñanza, como el aprendizaje, tenemos que ponernos de acuerdo. Esta metodología implica que nos pongamos de acuerdo, que dialoguemos, que organicemos unos focos que nos permitan dialogar como colegas, como pares académicos. Alrededor de esos acuerdos que pueden ser conceptuales centrales o conceptuales de una asignatura, ponernos de acuerdo que es una fracción y cómo enseñar a otras fracciones, por decir algo, nos llevará a hacer una planeación, una planeación colaborativa junto con nuestros colegas. Aquí partimos de la singularidad de la práctica. Cada sujeto que enseña tiene sus formas de hacerlo, pero en esta discusión compartida puede también, antes de llegar al aula, llegar a ciertas comprensiones y a ciertos ajustes. Se organiza, se organiza una lección en colaboración, se reciben aportes de colegas, se hace una planificación que quiero observar de mi práctica durante este ejercicio, lo llevo al aula, antes de hacer esta implementación, también discuto con mis colegas sobre qué vamos a discutir después de lo que observemos. Voy al aula, hago mi práctica, mientras lo hago, estoy en mi rol de profesor, no de investigador, estoy generando información, hago mi clase, busco técnicas para recolectar alguna información, hoy puedo ir grabando una clase, es algo cotidiano, grabo mi clase, luego me vuelvo a encontrar con mis colegas para observar lo que pasó, o lo hago de manera individual y luego doy referencias sobre eso que encontré, discuto con ellos, busco, buscamos protocolos de comprensión, qué pasó allí, hacemos esa evaluación, nuestros estudiantes aprendieron o no lo que esperábamos, a qué se debe, si aprendieron, a qué no, miramos nuestras evidencias de evaluación del aprendizaje, en fin, reflexionamos, colaborativa e individualmente, y hacemos ajustes para la siguiente clase, para la siguiente planeación, y esa es nuestra lógica de enseñanza, esa sería una forma de investigar, que genera conocimiento, y que ya con esto termino, que está generando conocimiento, y conocimiento reconocido, y en la siguiente diapositiva lo que ahora encontrar son revistas, donde ya se está publicando esto a nivel internacional, a través de este ejercicio profesional, cómo se hace, y con eso quiero cerrar mi intervención, hay journals de categorías altas, donde se está publicando nuestra producción. La siguiente, y con esto sería el fin de esta intervención. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues muchísimas gracias a los profesores John y Sara, Sara Victoria, por estar hoy con nosotros. Y muchísimas gracias también a todas y todos los participantes. estamos teniendo una importante participación, una fluida participación con sus reflexiones y sus preguntas. Yo voy a recoger pues algunas de las preguntas que han llegado aquí, nos queda muy poco tiempo apenas para responder, así que voy a recoger algunas preguntas para que ustedes pues se refieran a lo que consideren, ¿no? Entonces, una pregunta que nos hacen es, ¿qué referencias podríamos usar sobre esta descripción que se hace de la investigación? De la investigación como una práctica científica, pero también como una práctica subjetiva, eticopolítica, comunicativa y esas características que se señalaron allí, ¿no? Reflexivas. Otra pregunta que surge es, esta es, creo que muy importante hacerla para evitar malos entendidos, ¿cómo puede desaparecer la escuela presencial? ¿Qué pasaría con los niños y niñas de primera infancia con el contacto físico que se requiere en su proceso formativo? Esta otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que la investigación cualitativa sea reconocida? Pues que en algunos escenarios todavía se minimiza y cataloga como no científica la investigación de corte cualitativo. ¿Cómo a través de nuestro hacer motivamos el establecimiento de hábitos investigativos en el aula? Que es una cosa que se ha planteado aquí muy fuertemente en este conversatorio. Es una pregunta gordísima, pero bueno, la dejo allí para ustedes. Y, ¿por qué solo, dice alguien, por qué solo se considera la investigación desde la práctica científica y se descuida la reflexión sobre otras prácticas? Entonces, les dejo como estas cinco grandes preguntas que han ido como apareciendo y ustedes, pues nos quedan apenas diez minuticos, entonces, ahí les voy contando con señas los tiempos que nos va quedando, ¿vale? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Quiénes arrancó? A ver, voy a tratar en poquísimos minutos de referirme a lo que nos están preguntando. Y quisiera empezar por esta muy interesante de cómo puede desaparecer la escuela. Yo creo que la escuela va a desaparecer en su forma actual. Las aulas van a desaparecer en su forma actual, en esa forma de espacios cerrados donde está es el maestro y estudiante y donde todo el acto educativo ocurre aquí. Porque lo que va a ir pasando progresivamente es la necesidad de aulas abiertas, donde los mismos espacios, las localidades, los contextos, las ciudades se constituyan en escenarios de formación, donde el maestro para trabajar ciertos procesos con sus estudiantes no lo hace en el aula, sino lo hace en un museo, en un parque, en un contexto particular. Es decir, cuando la ciudad empieza a ser ciudad educadora, y yo creo que esto va a pasar antes que lo que imaginamos, porque cada vez más las aulas están siendo cuestionadas como espacios cerrados para el acto educativo. El acto educativo es más amplio, más complejo, más interesante e involucra más actores sociales. De hecho, las aulas ya están fragmentadas porque hoy los estudiantes aprenden mucho más en redes virtuales que en los saberes del aula. Entonces, allí ya empieza este fenómeno, pero no es como una apuesta a que la escuela no exista, sino a que la escuela se transforme como el principal espacio de construcción cultural en los entornos locales. Y para eso tiene que ser totalmente articulado el entorno. Y paso aquí también a esto de ¿y qué pasa con los chiquitos y con la presencialidad y estas cosas? Mi trabajo más afecto es con la primera infancia, es con quien más trabajo yo. Y evidentemente es distintísimo lo que tenemos que hacer con los niños de primera infancia, pero ojo, lo que se está tratando de mostrar es como no son aulas cerradas donde hay un maestro con un ayudante y 12 niños o 30 niños, dependiendo del estrato, sino fundamentalmente cómo se incorpora la comunidad, las casas de la cultura, los distintos entornos locales en la práctica de ayudar a desarrollar con calidad a los niños pequeños. Desde la Misión de Sabios estamos proponiendo la creación de unos centros de investigación e innovación educativa en las localidades con participación de redes de maestros, pero también con participación de familias y distintos actores sociales para articular todas las dinámicas de atención de información a la primera infancia y quizás diría rápidamente que yo creo que la investigación cualitativa se ha ido posicionando son prácticas poco rigurosas de la investigación cualitativa, pero una investigación cualitativa hecha con rigor es totalmente válida y hoy en día en el doctorado mío te invitaría a recorrer yo creo que de las 170 tesis 150 o más son cualitativas y tienen una excelente ponderación nacional internacional bueno, creo que solo contesto hasta ahí para que John tenga el otro tiempo gracias bien, muchas gracias Sara yo también tomaría y retomaría las preguntas alrededor de donde ya acaba de aportar Sara totalmente de acuerdo estas formas de ver la investigación que cada vez son más amplias y hay otras formas de comprensión que es un poco a lo que tenemos que atender lo cuantitativo y lo cualitativo que ya es una discusión que debemos dejar a un lado pero si es eso como generamos estructuras que nos permiten organizar sistematizar y generar desde evidencias reflexiones es lo que nos va a permitir que ese conocimiento empiece a circular en este caso a circular desde nuestro nuestro núcleo y nuestra comunidad profesional veía allí una pregunta de cómo cómo estas formas nuevas de investigación que se van adaptando a la realidad en este caso a la realidad de aula como los lesson los learning study lo que es la investigación acción educativa nos permiten tener algunas pautas de cómo se puede hacer esa estructuración de documentación de narración y de explicación de lo que está ocurriendo y en eso pues es responsabilidad profesional nuestra todos los profesores debemos involucrarnos reconocernos como investigadores y responsabilidad las facultades de educación como organizamos también unas estructuras de formación que lleven a estas habilidades y a estas formas de investigación todavía algunas universidades estamos muy ancladas a estas formas tradicionales de generación de conocimiento a métodos a cosas que cuando uno llega al aula pues necesariamente se pregunta para hacer esto para plantear incluso cosas que aquí no se pueden decir ni nombrar que un grupo de control en educación eso no es posible entonces claro cuando mi idea de investigación está en esas líneas de verificación de hipótesis de otras cosas pues la investigación no fluye pero la investigación cualitativa nos va a permitir comprender esa realidad y esa es esa misma apropiación y esa forma de creación porque la misma investigación genera formas genera métodos y con las comunidades profesionales las que validamos esos métodos esas formas de generación de conocimiento y yo creo que los profesores cada vez estamos ganando ese lugar en estos ejercicios colaborativos permanentes las redes de maestros los femilleros estamos logrando esos aportes a esta a esta investigación bueno yo creo que con eso tendríamos un poco es abrir abrir esta invitación esta discusión que sigue vigente esta semana estuvimos varios profesores de universidades de Bogotá discutiendo eso ¿qué lugar tiene la investigación en la formación en ejercicio y en la formación inicial de los profesores? porque esta noción de investigación tiene muchas aristas tiene responsabilidades en formar nuevos investigadores y eso es una tarea que solo podemos hacer los profesores pero también hay una responsabilidad ética política y social de configurar un corpus de conocimiento que oriente la acción de enseñanza y eso es una responsabilidad también ética de ortológica que tenemos yo creo que con eso daría respuesta a alguna de las preguntas sí bueno interesante que siguen surgiendo muchas preguntas muy potentes muy muy digamos muy complejas también de un nivel de complejidad que garantiza que sigamos conversando y pensando este tema así que de verdad es impresionante algunas de las cosas que han señalado aquí también frente a la pregunta inicial ¿no? entonces cómo la investigación permite construir ambientes de aprendizaje significativos permite integrar la vida a la vida real a la vida social a la vida en diferentes dimensiones al aula permite la innovación permite transformar vidas ¿no? de otros de nuestros estudiantes pero también del docente investigador que está allí ¿no? o sea no es una transformación unidireccional sino multidireccional y pues esa una última invitación que hace ¿no? y es a enseñar a investigar se aprende investigando y eso es importante también dejarlo allí como parte de las reflexiones que también nos comparten nuestros participantes bueno muchas preguntas acá como por ejemplo esta última que estaban haciendo si es el aula virtual un espacio para para enseñar o para transmitir conocimientos son reflexiones que hoy sobre todo nos están desafiando ¿no? en este momento así que bueno pues muchas muchas cosas les invitamos el mes de septiembre pues vamos a tener una segunda parte de estos conversatorios relacionados a investigación y este segundo conversatorio estará orientado a la sistematización de experiencias como apuesta de investigación allí tendremos otros dos invitados así que pues podemos continuar esta conversación de muchas maneras lo otro es aquí y y me corrigen quienes nos nos están acompañando aquí desde la Universidad de los Andes nos quedan también las presentaciones vamos a dejarlas igual que este video de esta conferencia para que podamos volver sobre sobre estos asuntos de maneras distintas ¿no? muy bien correcto sí bueno muchas gracias a la profesora Sara y el profesor John por su valiosa intervención y a ti Diana por moderar este espacio también muchas gracias a los asistentes que tuvimos hoy en la plataforma y muchas gracias a las personas que se conectaron a través de Facebook Live y que nos enviaron todas estas preguntas tan interesantes les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar antes de irse para que allí nos cuenten cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que tendremos el día miércoles 2 de septiembre a las 9 de la mañana tendremos la conferencia abordaje de la salud mental en el sector educativo en tiempos de emergencia sanitaria todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades de nuevo muchas gracias y nos vemos a la próxima y nos vemos